Les doy a todas y a todos una calorosa bienvenida a la Biblioteca John Carter Brown. Mi nombre es Neil Saphir y tengo el honor de ser director de esta biblioteca desde 2013. Para los que no conocen, la biblioteca es una colección cuyo origen se remonta a la mitad del siglo XIX, cuando un descendiente de una familia de comerciantes de Nueva Inglaterra decidió dedicarse a la adquisición de obras relacionadas con la historia de América durante el periodo colonial. Ubicada en el noreste de los Estados Unidos, en el pequeño pero orgulloso estado de Rhode Island, la biblioteca tiene como misión divulgar sus riquezas lo más lejos posible, reconociendo que los límites geográficos y las fronteras nacionales no tienen y no han de tener ninguna influencia cuando se trata del conocimiento histórico y de la pasión por los libros. El evento de hoy, que ocurre bajo circunstancias difíciles relacionadas con la pandemia, una crisis económica mundial, tensiones sociales y raciales y, como se sabe, durante la semana misma de las elecciones en Estados Unidos, se inscribe también en el marco de tres iniciativas institucionales que vale la pena destacar. La primera, de cuña reciente, es una iniciativa de estudios indígenas en la JCB, lanzada en 2014 para resaltar la presencia y creación intelectual de los pueblos originarios de este continente americano a través de los libros y manuscritos que nosotros tenemos el privilegio de resguardar. La segunda, de más amplia extensión, remonta a los orígenes de esta institución. Este evento, por cierto, ha recibido apoyo financiero del programa WATS para la historia y cultura del libro de la misma biblioteca. La tercera y última iniciativa es una internalización de nuestra programación para alcanzar nuevos públicos, donde quiera que estén en el mundo, algo facilitado por el momento digital en el cual estamos todos viviendo. Nos gusta decir que no hay lengua oficial en la biblioteca y este evento es una pequeña prueba de nuestro compromiso en este sentido. México y los estudios mexicanos en particular ocupan un lugar muy especial en la historia de esta institución. Hemos tenido la suerte de recibir de México especialistas de la historia del libro, como Mercedes Salomón, César Manrique, Selene García y María Isabel Granien Porrúa, esta última ganadora este año de nuestro premio John Carter Brown, que conmemoraremos en 2021 con una celebración y otra conferencia sobre la historia del libro en México. Además, estamos actualmente trabajando con el cónsul de México en Boston, Alberto Fierro, para apoyar a más becarios mexicanos como parte de nuestro programa internacional de Research Fellows. Pondremos en el chat la liga de nuestras becas para que ustedes se nos puedan unir en el futuro en estas iniciativas. Antes de dar la palabra a nuestro curador de libros latinoamericanos, José Montelongo, quisiera decir unas pequeñas palabras de agradecimiento a mi colega y amiga Marina Garone Gravier, una de las académicas más activas, más trabajadoras, más generosas y más creativas de su generación. Cuando pienso en su obra, no vienen a mi mente títulos, sino tipos gráficos. En sus palabras, el quehacer tipográfico del mundo hispanoamericano y, sobre todo, el mundo mexicano del periodo colonial. La recuerdo en nuestra sala de lectura, aquí al lado de donde estoy en este momento, comparando imágenes de abecedarios con libros de muestras y otros artefactos de un mundo material que ya no es el nuestro. Sin embargo, sus estudios con colegas del mundo hispano han recuperado este legado para nosotros. Es un honor tenerte con nosotros, Marina. Finalmente, quisiera agradecer a todo el equipo de la JCB por sus esfuerzos, al equipo de Media Services en la Universidad de Brown por su apoyo, y a todos ustedes por su presencia aquí con nosotros. Y sin más tardar, paso la palabra al doctor José Montelongo, que está aquí conmigo, el curador de libros latinoamericanos, Maury A. Bromson, que presentará a nuestra conferencista. José. Gracias, Neil. Gracias, Marina, por estar con nosotros. Y gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo para acompañarnos. Tenemos en la biblioteca John Carter Brown la costumbre de, cuando tenemos un conferencista, exponer algunas de las joyas de nuestra biblioteca relacionadas con el tema del que el conferencista o la conferencista va a hablar. Y queremos continuar con esta costumbre a pesar del momento en el que estamos viviendo. Y para ello me voy a tomar tres minutos antes de presentarles a Marina Garone para mostrarles unos libros, tres obras de la colección John Carter Brown. Pueden ustedes ver aquí el monograma de John Carter Brown, una parte de su emblema y su lema, Gáudeo, me alegro o me regocijo. Quiero mostrarles una obra impresa en Madrid en el año de 1639. Es un tesoro de la lengua guaraní del padre Antonio Ruiz de Montoya, un historiador jesuita también muy importante. Cuatrocientas páginas de voces y frases guaraníes traducidas al castellano. Les voy a mostrar también, miren ustedes esta obra trilingüe. Es un, a ver, a ver si encuentro, muy bien. Tercero catecismo impreso en Lima en el año de 1585. En la columna central pueden ustedes ver el castellano y después dos columnas paralelas, quichua y aymara. Finalmente, quiero mostrarles un sermonario impreso en la Ciudad de México en el año de 1606. Del franciscano Fray Juan Bautista. Déjenme ver si logro enfocarlo. Espero que se vea. Es un libro destacado por, entre otras cosas, porque en su prólogo habla de los expertos indígenas que colaboraron en la elaboración de esta y de otras obras. Con esto paso a presentarles a Marina Garone, quien es maestra en teoría e historia del diseño y doctora en historia del arte, ambos títulos otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2009, es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, también en la UNAM, donde fundó y coordina el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Es investigadora correspondiente del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Garone es cofundadora y coordinadora de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México y representa a este país como delegada ante la Society for the History of Authorship, Reading and Publishing. Sus líneas de investigación son la historia del libro, la edición, la tipografía y la cultura visual latinoamericanas, la cultura impresa en lenguas indígenas y las relaciones entre diseño y género. Ha recibido varias distinciones, como el premio a la mejor tesis doctoral en antropología social, otorgado por el CIESAS y la Universidad Veracruzana, y el premio García Cubas en la categoría de obra científica por su libro, La tipografía en México. Es un placer para mí dejarlos en compañía de Marina Garone. Envíen por favor sus preguntas, ya sea por Zoom o por Facebook, y procuraremos tener tiempo al final para responder algunas de ellas. Marina, adelante. Muchísimas gracias José por esta presentación y también a mí me siento muy conmovida y muy emocionada, no solo de estar hoy aquí con ustedes y con los colegas que nos acompañan desde diversas partes, sino también de recordar la oportunidad que tuve de tener entre mis manos esos tres ejemplares que presentaste y muchos otros más en un espacio, una sala de lectura maravillosa que tiene la biblioteca y con un servicio y con una atención formidables. Para mí, el paseo por esa biblioteca y las demás que he tenido la oportunidad de trabajar, que me permiten conocer estos libros en los que me he interesado, es una condición particular y una oportunidad que siempre estaré muy agradecida. Vamos a empezar ahora con la lectura de un texto que preparé en esta ocasión, entonces voy a dar inicio a la lectura. Los libros, especialmente los impresos por el mayor número de ejemplares, fueron uno de los principales instrumentos y medios con los que contaron los frailes y conquistadores para penetrar en el complejo mosaico cultural del Nuevo Mundo. De ese modo, el binomio que se estableció entre libros y lenguas nativas fue el detonante para la llegada del arte tipográfico a América. En esta ponencia, me propongo reflexionar sobre el impacto que la conquista y el encuentro de formas de registro del pasado distintas han tenido para pensar las historias del libro en lenguas originarias de América. Tras una mención de lo que vieron o dejaron de ver los cronistas en torno a los códices prehispánicos, daré un panorama no exhaustivo de la producción editorial en lenguas indígenas realizadas durante el periodo colonial en algunas zonas de América. El objetivo que persigo es dual, por un lado describir algunos aspectos visuales de los géneros editoriales producidos y los obstáculos tipográficos y materiales que se sortearon para su publicación, y por otro, hacer una reflexión sobre el cruce de temas que han permitido el abordaje de estos bienes culturales y cómo han influido en el estudio histórico, su descripción material, su coleccionismo y sus usos a lo largo del tiempo. Enviáronse algunos libros cuyas letras eran jeroglíficas, de las cuales al principio usaron los egipcios. Eran figuras de hombres, de animales, árboles, hierbas, las cuales, pintadas, declaraban, como nosotros por nuestras letras, los conceptos de los que escribían, aunque confusamente. Eran estos libros no como los nuestros, sino como rollos de papel engrudado, que, descogidos, daban a entender lo que contenían. Era este papel, hecho de ciertas hojas de árboles, parece de estraza, aunque más liso y blanco. De esta forma, en la Crónica de la Nueva España, Francisco Cervantes de Salazar se refería a los libros que Hernán Cortés recibió de regalo de parte de los mexicas. Las expresiones de Cervantes de Salazar se vinculan con las de otros cronistas de Indias como Pedro Mártir de Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo o el jesuita José de Acosta, quienes con mayor o menor profundidad y con una mirada de fuerte sesgo material describieron las estructuras, los soportes, los sistemas de escritura, los géneros textuales, los usuarios y los espacios de resguardo de los documentos que encontraron. El trasfondo de esas descripciones, que de algún modo son una manifestación avant la lettre de algunas de las preocupaciones que el giro material ha aportado a los estudios del libro, es el contraste y la comparación entre los libros verdaderos y buenos que conocían los cronistas y los de idolatría de los pueblos originarios de América, la separación entre las letras, caracteres y escrituras verdaderas, aquellas basadas en el alfabeto latino y las que no son más que imágenes, figuras o pinturas, como dijo Acosta de las escrituras mesoamericanas. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor, imagen? El contexto de conquista y dominación en el que se dieron muchas de esas descripciones explica parcialmente la historia posterior de esos códices prehispánicos, su destrucción, su gestión como botín de guerra, su expropiación y su coleccionismo. Pero a los fines de esta ponencia, también es importante identificar desde qué horizonte cultural y desde qué estadios de la historia del libro y la cultura escrita europeas se estaba mirando a los artefactos americanos. A continuación, me propongo exponer los ejes en que la discusión sobre la materialidad del libro en lenguas originarias y su producción se constituyeron en un terreno de disputa simbólica y a los problemas que planteó la existencia del libro prehispánico fueron de orden epistemológico, en la medida en que puso en crisis el conjunto de criterios de validación de ciertos contenidos, las formas de producción y uso de la información y, en última instancia, el estatuto de las escrituras nativas. El conjunto de referencias de los cronistas me sirvieron como un dispositivo especular, es decir, que a partir de sus opiniones puedo trazar los ejes en los que se planteó una fuerte discusión en la que el binomio lengua-escritura era una dupla que se daba por sentada en Europa, de la misma manera que la dupla historia-libro y vamos a ver por qué. El encuentro de dos mundos se dio casi de forma simultánea al surgimiento y difusión de la tipografía y la imprenta en el viejo continente. Es a partir del siglo XVI cuando surge, con gran fuerza, en los debates políticos y religiosos, el antagonismo entre letrados y ágrafos, civilizados y bárbaros. La filosofía renacentista del lenguaje abarcaba tanto lo escrito como lo oral, sin embargo, la escritura comenzó a ser un asunto de discusión política y religiosa cuando se dio el contacto entre culturas con distintos sistemas de notación y formas de registro escrito. En la Europa del siglo XVI existía un estrecho vínculo entre escritura e historia, ya que la concepción de memoria histórica estaba directamente vinculada con la transmisión alfabética de los textos, y de forma particular con la materialidad del libro como entidad organizadora de conocimientos. Es en este contexto en que se dio la conquista y, por tanto, la relación aparentemente causal entre la carencia de escritura y la barbarie apareció en los debates sobre América y la naturaleza del indio. El contacto de culturas con diferentes aproximaciones al tema de la lengua y la escritura y el registro del pasado determinó las formas de control y la modificación de los sistemas de registros prehispánicos, transformó los hábitos de habla y escritura de las comunidades indígenas e influyó en gran medida en la producción de libros impresos en lenguas originarias, en su visualidad, su materialidad y su trascendencia cultural. Mantengamos esta imagen, por favor. Manténgan la anterior, que yo me adelanté. Aunque es obvio señalarlo, es preciso decir que no todas las regiones de América contaron con la misma amplitud de documentación escrita en las lenguas de sus territorios. Ese hecho establece, de inicio, una cierta complejidad para pensar y estudiar la historia de sus libros de manera homogénea y categórica. La diversidad en la producción de lo escrito tiene que ver con el hecho subyacente de que no todas las poblaciones asumen la escritura como algo propio y, en numerosos casos, considera que solo hay textos exógenos a la comunidad, sean misionales o de carácter administrativo. De manera complementaria, y para quien intente comparar la producción local con los usos de lo escrito en Europa, el elenco o repertorio de los géneros escritos americanos tiene una genética propia. Por ejemplo, no son evidentes las escrituras para usos privados, como sucede en la producción epistolar, y algunos géneros están poco o nulamente representados como la literatura de esparcimiento. En otras palabras, hay una ecología de la escritura austera, quizá podría pensarse utilitaria, pero que funcionó en relación de complementación con la tradición oral. Además, hay otros elementos que analizar para explicar la mayor o menor producción de las escrituras y los libros, tras el contacto y los esfuerzos de descripción y gramatización de las lenguas. Propongo como hipótesis que un elemento crucial para explicar la potencia y caudal de lo escrito en algunas de las lenguas nativas sean las escrituras de sustrato, es decir, que puede haber una correlación entre las lenguas que hayan tenido sistemas de notación de forma previa al contacto y las que fueron mayoritariamente descritas y gramatizadas tras la conquista. Como segunda hipótesis, sugiero que aún en el caso de la inexistencia de registros escritos previos al contacto, las lenguas que fueron identificadas por los conquistadores como francas fueron las que concentraron la mayor atención filológica y en consecuencia fueron las que contaron con el mayor número de producciones escritas e impresas en la colonia. Las opiniones y descripciones de los primeros cronistas contaron con otros episodios de concreción de una nueva cultura en torno a las letras y los registros. Luego de la implementación generalizada del alfabeto latino como sistema de transliteración de las lenguas americanas, llegó la tecnología tipográfica, aliada central de los evangelizadores y la corona española. La imprenta tipográfica llegó a México en 1539 y desde entonces inició su irrefrenable proceso de difusión por América. Los manuscritos en lenguas nativas convivieron a partir de entonces con los materiales impresos en diversos grados de interacción e influencia mutua. Influencia tanto legal y normativa como ortográfica y estética. Aunque me he concentrado en mis estudios en los libros impresos, es relevante tener una noción, aunque sea aproximada, del tamaño del universo que conformaron los libros en lenguas originarias, tanto los impresos como los manuscritos. Para realizar un escueto mapeo de esa producción escrita, tomaré como base la bibliografía española en lenguas indígenas de América elaborada en 1892 por Cipriano Muñoz y Manzano, mejor conocido como el Conde de la Viñaza. Él censó en 1188 títulos, de los cuales 958 se pueden datar con relativa precisión entre los siglos XVI y XVIII, con 240 lenguas documentadas. Ahora bien, de esas 240 lenguas, 51 son las que fueron descritas gramaticalmente hablando a lo largo de los tres siglos de administración hispánica. En ese proceso de descripción lingüística, de gramatización y de consolidación de las ortografías de las escrituras nativas, la imprenta tipográfica jugó un papel fundamental. Y aunque con grados variables de éxito, también tuvo un impacto directamente proporcional en la continuidad de los registros documentales indígenas. De lo anterior, es posible derivar un trinomio entre lengua, escritura y publicación, o dicho de otro modo, de la edición tipográfica de las lenguas escritas originarias, de cuyos impactos dan fe recientes proyectos digitales como lenguas indígenas del Caribe y Latinoamérica de JCB, que se suma a esfuerzos previos como los que han realizado las Bibliotecas Nacionales Digitales de México o Memoria Chilena. El volumen de obras que acabo de señalar, solo para el género gramatical, se complica más aún si se le suman los géneros editoriales de índole religiosa. Doctrinas, sermonarios, manuales de sacramento, vidas de santos, constituyen un verdadero mosaico de la edición en lenguas americanas y sin duda una de las facetas relevantes y particulares del negocio tipográfico del nuevo mundo. Pero esa empresa no fue fácil ni lineal. La producción tipográfica de textos para lenguas ágrafas o cuyos sistemas de notación originales no empleaban el alfabeto latino, implicó diversos grados de dificultad técnica como las adaptaciones de letra, diacríticos y otros signos. En este sentido, podríamos traer a colación algunos ejemplos para mostrar la interacción entre tipografía y lengua que nos permitirán comprender una parte de la producción material de estas obras. Identificamos una gran variedad de estrategias tipográficas que van desde la creación de punzones y matrices para la elaboración de signos desde cero, la adaptación y enmienda de caracteres de imprenta tradicionales hasta la refuncionalización o reciclaje de letras no usadas para cumplir funciones fonológicas diversas. De creación desde cero, el caso más sobresaliente que hemos estudiado es el del breve compendio de todo lo que debe saber y entender el cristiano en lenguotomía escrito por Fray Guadalupe Ramírez y publicado en México en 1785. Otro tipo de ajuste tipográfico lo encontramos en la edición de la gramática en la lengua general del Nuevo Reino llamada Mosca de Fray Bernardo de Lugo impreso en Madrid en 1616. En esta obra en la lengua chipcha del Virreinato de Nueva Granada vemos que además de las letras del alfabeto latino se emplea una letra gama mayúscula y minúscula una H herida y un 3 para representar algunos de los sonidos. Sin embargo, las adaptaciones más frecuentes para las ediciones en lenguas indígenas fueron las relacionadas con el sistema de diacríticos. En este sentido, es posible observar que se realizó la fundición de letras ex profeso para varias de las ediciones en guaraní que frecuentemente recurrieron al repertorio de acentos griegos como se puede ver en el tesoro de la lengua guaraní que nos mostró físicamente hace un momento José y también quiero señalar que por cierto y hasta donde sé JCB es el acervo que cuenta con el mayor repertorio de impresos en esta lengua. También para la edición del mapuche o las lenguas otomangues encontramos la fundición de acentos ex profeso. Estos pocos ejemplos nos presentan las posibilidades que ofrece el estudio de la historia del libro, la edición, la tipografía y el diseño en las ediciones indígenas y además nos alerta sobre la importancia de considerar la mirada material para el conocimiento de las lenguas muertas ya que las ediciones que quedan en varios idiomas que ya están mudos son el único registro histórico con el que se cuenta para su estudio. Los casos mencionados nos permiten entender que las dificultades materiales fueron una constante en la edición indígena e implicaron un reto superlativo para la imprenta americana. Para ir cerrando esta presentación y regresando a algunos de los planteamientos expuestos al inicio me gustaría señalar ciertas vertientes de particular riqueza para indagar a futuro y que permitirían la construcción de una historia integral del libro en lenguas originarias o quizá con mucha humildad lo digo me atrevo a proponer que estos documentos para estos artefactos escritos se requiere una antropología histórica del libro en la medida en que en ellos confluyen diversas ritualidades y una intrincada red de representaciones de diversas sociedades usando como acicate para ejercitar hipótesis el siempre fértil circuito de la comunicación d'Artoniano es preciso definir los elementos que integrarían los sistemas del libro tanto para el momento del contacto como a lo largo del periodo colonial entendiendo que los usos de lo escrito cambiaron radicalmente de naturaleza tras la conquista en esa medida no pueden verse a los libros de antes y después como piezas similares de procesos continuos si en el códice prehispánico estamos ante un objeto con eminente carga ritual podríamos pensar que es una extensión del adoratorio y con una agencia para la organización de la vida comunitaria en el caso del impreso colonial estamos ante un libro que cumple una función distinta la comercial estamos ante un libro mercancía los sobrados indicios de las formas de producción distintas de los dos universos de piezas me habilitan a hablar de un enroque de materialidades que permite ver las distinciones entre los manuscritos prehispánicos y la producción iterativa de la edición tipográfica colonial pero esos universos tienen sus gradientes y sus radios de acción específicos que merecen un estudio detallado algunas de las facetas para ese estudio pausado podrían ser las materialidades el estudio de las traducciones los aspectos legales que determinan sus apariciones o cancelaciones el análisis de cómo se leyeron y finalmente cómo han sobrevivido esos documentos y cómo han sido resguardados si desmenuzamos las materialidades se podrían indagar más en las relaciones iconotextuales en estas ediciones y vinculado con ellas el estudio del color también estudiar de forma sistemática la circulación y el comercio de los insumos de imprenta si bien los tipos móviles han merecido cierta atención casi nada sabemos sobre el uso del papel y la tinta requerida para las impresiones y en relación con ello las dinámicas comerciales y transaccionales para que los libros fueran posibles vale la pena hacer nuevos estudios especialmente de las obras bi y trilingües de América que vinculen los aspectos dispositivos los gráficos con el cuidado de las ediciones y las traducciones en sí lo que nos permitirá adentrarnos en las claves pragmáticas de las normas editoriales y ortotipográficas de las ediciones coloniales en lenguas indígenas los aspectos legales también serán cruciales para proponer la mayor o menor correlación entre las normativas y las regulaciones religiosas y civiles con la producción editorial hay que pensar que en la centralidad o exogenidad de las ediciones en lenguas indígenas para diversas regiones por ejemplo encontrar el tipo y naturaleza de los patrones y las rítmicas de lo impreso en las diversas latitudes y advertir y explicar sus sincronías y síncopas finalmente pero no menos importante es preciso pensar en los documentos supervivientes y a partir de él configurar nuevamente el universo de lo conocido y de lo que pudo haber sido el universo potencial o en otras palabras reflexionar críticamente a partir de qué parte del todo estamos construyendo nuestras reflexiones y no infravalorar lo que no está allá de algunas piezas solo tenemos fragmentos algunas páginas obras mutiladas o parciales ¿por qué existen solo en partes? ¿cuántos ejemplares han sobrevivido y dónde? esos fragmentos no solo sirven para el estudio de las lenguas originarias desde el punto de vista filológico o ideológico como de manera predominante se los ha usado sino que es una evidencia de fenómenos editoriales aspectos y modalidades de la producción tipográfica pero también permiten acercarnos algunas prácticas y avatares de la circulación consumo y coleccionismo la historia del libro en lenguas originarias de América es un ámbito del pensamiento y la acción social totalmente vigentes y que nos obligan a pensar y eventualmente a posicionarnos sobre los usos políticos de los escritos del pasado de ahí que cuanto más conozcamos sobre esas historias nuestras historias más significativos haremos a los objetos y a lo que encarnan para nuestra cultura muchas gracias 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 Marina muchas muchas gracias por tu presentación tremendamente estimulante y también provocativa podríamos decir al final permíteme comenzar con preguntas básicas básicas sobre la parte comercial de la que hablaste hablaste de la actividad comercial de los libros en lenguas indígenas y me gustaría preguntarte si se sabe algo sobre el tiraje el número de ejemplares impresos de estos libros o de alguno de estos libros para darnos una idea de esa parte del aspecto comercial muchas gracias José tenemos en algunos casos algunos contratos y algunos datos indirectos de de los tirajes los tirajes en América si establecemos un estudio comparado con edición con la edición europea siempre fueron considerablemente menores si tenemos para el siglo XVI en Europa tirajes de 700 o 1000 ejemplares en América podrían oscilar entre los 300 y los 500 estoy hablando en términos amplios no solamente para el caso de las ediciones en lenguas originarias si tenemos algunos casos bastante sobresalientes de tirajes de hasta 3000 ejemplares de algunas ediciones en lenguas nativas un caso que podría dar de una edición bastante abultada es una doctrina en lengua ópata impresa en el siglo XVIII del padre Aguirre que ustedes tienen un ejemplar en JCB del cual tras la expulsión de los jesuitas se levantó un inventario de lo que se mantenía en las casas de los jesuitas y ahí explícitamente dice que el tiraje en este caso fue de 200 ejemplares y que se conservaban 100 todavía sin distribuir además con un fenómeno de financiamiento para esta edición en particular muy interesante que es que cada padre cada jesuita pagaba su ejemplar lo que es un modelo digamos de patrocinio que yo no había visto anteriormente a esa referencia no tenemos en muchos casos los tirajes a veces la duda que a mí me entra con algunos libros de los que he encontrado ejemplar en distintas bibliotecas es por qué se conservaron tantos libros en tantas bibliotecas y no necesariamente la respuesta es porque el tiraje hubiera sido muy alto es decir puede haber una política del autor de una promoción personal pienso por ejemplo caso concreto también de otro jesuita del siglo XVIII Ignacio Paredes uno de los más prolíficos autores del periodo que hay algunos de sus libros que se encuentran en muchísimas bibliotecas pero eso no necesariamente quiere decir porque el tiraje hubiera sido muy alto la relación entre lo que conservamos y de ahí colegir el tiraje que tienen las obras es una operación bastante compleja de pensarlo en esos momentos porque por otro lado tenemos casos como las cartillas que se usaban que sabemos que tenían un tiraje muy alto y no se conservan entonces pongo esto no respondo de manera directa lo que estás pensando sino pongo también el problema de los métodos que usamos para estudiar a partir de las evidencias o los ejemplares que se conservan pero también es cierto que esos tirajes para el caso del libro americano en este género y en todos no en este en particular siempre estuvo subordinado al aprovisionamiento del papel y el papel fue importado y siempre fue el talón de Aquiles digamos de la edición americana entonces de ahí también podemos entender o explicar parcialmente que los tirajes en proporción comparados con otras tradiciones tipográficas hubieran sido menores magnífico magnífico marina quiero leerte una pregunta del público mira es un es un poquito larga pero la voy a leer y creo que te resultará interesante es posible hacer un paralelo una historia de los libros monolingües en lenguas indígenas es decir libros escritos íntegramente en una lengua indígena con un contenido más bien de doctrina devocional sermonístico o espiritual y menos asociados al aprendizaje lingüístico y continúa la persona que hizo esta pregunta para el guaraní hay tres impresos de este tipo completamente en guaraní y algunos manuscritos todos del siglo 18 que sucede en otras lenguas se verifica también una evolución a lo largo del tiempo como en el guaraní a ver es una pregunta súper interesante y voy a arrancar diciendo que yo por mi desconocimiento en lenguas indígenas siempre he estudiado fundamentalmente ediciones bilingües que no quiere decir que hay una transliteración directa de una lengua a otra los procesos digamos de esta dialogía lingüística es muy complicado pero voy a esta pregunta tiene varias preguntas adentro primero si es posible estudiar de manera independiente las ediciones monolingües en una lengua indígena por supuesto que sí tanto como se estudia literatura en castellano solamente y no comparada con otra ahora lo que habría que ver es de qué género editorial o de qué naturaleza son estas ediciones monolingües fundamentalmente hasta donde yo tengo conocimiento son en su mayoría textos de carácter religioso no tenemos prácticamente géneros lingüísticos sean gramáticas o vocabularios que sean monolingües esto ya pone el universo del análisis en aspectos de orden religioso de orden ideológico religioso si es posible estudiarlo pero no sé qué tanto la dinámica interna dentro de una lengua y el periodo en que se generan esas ediciones monolingües pueda ser comparado entre lenguas concretamente para el caso del guaraní las ediciones por ejemplo en las misiones jesuíticas son del siglo 18 mientras que podemos encontrar ediciones monolingües en algunas lenguas mexicanas para el siglo 16 o 17 es decir ahí ya tenemos un desfase en el tiempo con su consecuente correlato con la política religiosa que esté operando en el en el ámbito de circunscripción en un momento determinado entonces yo creo que sí son susceptibles de ser analizados no como no en el sentido vehicular de que como se ha usado para aprender una lengua sino para entender que se estaba queriendo transmitir particularmente en el orden de lo ideológico y lo religioso dentro de esa lengua y ahí también habría que ver más bien la cuestión de las autorías por supuesto que sí entonces la respuesta sería sí aunque yo creo que las cronologías para el estudio de esto dependiendo de los idiomas podrá variarse yo no conozco hasta el momento estudios que de manera exclusiva trabajen los textos monolingües no sé si me faltó de responder una parte la parte final de la pregunta porque era una pregunta con varias preguntas adentro en efecto sí era una pregunta larga pero creo que podemos que has dado una idea por lo menos una aproximación y podemos pasar a la siguiente que es por cierto una pregunta del público sobre bibliotecas y seguramente tú Marina conoces muchas en Sudamérica Norteamérica y Europa la pregunta dice ¿cuál es el alcance geográfico de las ediciones en lenguas originarias respecto a su presencia en bibliotecas del mundo? Bueno aquí hay varios estudios me gustaría referir algunos estudios que ha hecho por ejemplo la doctora Rosa María Fernández de Zamora que ha rastreado las ediciones mexicanas del siglo XVI que tienen una alta densidad de obras en lenguas indígenas y ella ha mapeado esto fue primero su tesis doctoral y luego publicada como libro por la UNAM hay una alta densidad de estas obras para al menos para el caso mexicano del siglo XVI en bibliotecas norteamericanas ha sido como el coleccionismo del siglo XIX norteamericano puso particular énfasis en este tipo de piezas que constituyeron un interés un sentido de rareza muy especial obviamente por razones de administración colonial en España también tenemos un volumen bastante bastante alto y en mucha menor medida en las bibliotecas nacionales de América Latina es decir yo no conozco la biblioteca nacional de Perú pero sí la de Chile la de Argentina y bueno y la de México y ahí tenemos una una proporcionalmente menor representación de estas piezas podría mencionar como algunos casos muy interesantes la biblioteca hispánica en Madrid que tiene por cierto también una importante colección de obras en Guaraní es decir encontramos mucho interés en la bibliografía mexicana y peruana temprana sobre todo diría yo en bibliotecas norteamericanas no estoy diciendo que no haya en la British Library o en la biblioteca nacional de Francia pero creo que el coleccionismo de estas obras fundamentalmente se orientó a bibliotecas norteamericanas remito a este respecto a Rosa María Fernández de Zamora para el siglo XVI tengo también que decir que el doctor Víctor Julián Zid del Colegio de México hizo también un trazado de la dispersión bibliográfica de los libros impresos en Puebla concretamente y en tiempos más recientes se está haciendo un paneo por algunos colegas en concreto Pablo Avilés del Instituto de Investigaciones Bibliográficas también un análisis de dónde está este patrimonio ahora es una pregunta en términos generales estamos viendo específicamente para el caso de las lenguas indígenas diría que esos son los polos prioritarios gracias Marina tenemos más preguntas del público varias ¿qué tipo de evidencia existe sobre la participación de indígenas en la producción de este género de libros? bueno quiero retomar la que tú mencionaste José que es fundamental que es la que viene en el sermonario de Fray Juan Bautista de 1606 porque ahí con nombre y apellido se mencionan a cuatro latinos cuatro gramáticos tenemos que saber que esa edición el propio Bautista él fue administrador digamos del colegio de Tlatelolco en su último periodo de apogeo del proyecto franciscano que sabemos que ahí funcionó la imprenta que había sido de la familia Ocharte y digamos que los franciscanos desde los primeros tres frailes que tuvieron una disposición particular para el entrenamiento para la educación para la la práctica para el adiestramiento de artes y oficios a los indígenas no solamente los del colegio sino en general tenían como como ese perfil enseñaron también en las artes de la imprenta en el caso de Bautista fue no solamente que él lo quiso como un proyecto pedagógico sino que también este sabemos que obligó a Cornelio Adrián César un tipógrafo flamenco que estuvo ahí en el colegio purgando por un juicio inquisitorial y él lo obligó a que enseñara el oficio tipógrafo a los propios indígenas en ese libro en los paratextos que son muy ricos los paratextos para ver los intríngulis las entrañas del negocio tipográfico tanto los problemas como también los participantes están mencionados esos cuatro indígenas tenemos también un contrato de aprendizaje de un indio que estaba casualmente también en el colegio Tlatelolco no quiero decir que todos los indígenas tipógrafos eran de ahí pero digamos de las evidencias que tenemos contamos con eso de un contrato de aprendizaje que se estableció con un impresor muy particular Juan Blanco de Alcazar en donde se establece que el impresor le iba a enseñar al indígena esta es una categoría un poco más rara ya se sale del programa digamos de enseñar artes y oficios en un contexto doctrinal o en un contexto religioso sino que ya forma parte de una cuestión más bien comercial y otra evidencia que es importante y que también tiene que ver con los paratextos por eso creo que yo no solamente porque a mí me gusta esa materia sino porque creo que el libro como evidencia física como artefacto cultural tiene mucho para decirnos otro paratexto que son las fes de ratas también son muy ricas en indicar quién pudo haber estado al cuidado de esos textos vemos que hay hacia el primer cuarto del siglo XVI abundantes fes de rata o sea que no es que el trabajo tipográfico se hubiera hecho mal pero sí que hay una revisión posterior subsecuente al tiraje bastante meticulosa que indica un conocimiento de que los oficiales o quienes estaban en la imprenta tenían un conocimiento de las normas ortográficas que estaban en boga particularmente para el idioma náhuatl aunque también tenemos el caso para el purépecha este cuidado de esas ediciones luego se va aligerando no estoy diciendo no estoy diciendo que hay más de ratas sino que las fes de ratas son un poco menos abultadas que las que solemos ver en el primer cuarto hasta el primer cuarto del siglo XVII no como una no tenemos que tomar este indicio de la reducción de la fe como una como una ligereza en las normas del cuidado o el control inclusive religioso sino que hay aparentemente una de las explicaciones también por estudios indirectos de un cambio en la demografía y una disminución en la potencial participación de los indígenas en las imprentas es decir lo vemos como una evidencia indirecta de este posible uso en las imprentas entonces eso podría decir que son de manera explícita algunas cosas porque a veces la historia muy documentalista procura encontrar un documento en notarías de cada caso o transacción de lo que haya pasado y bueno no siempre vamos a encontrarlo Muchas gracias Marina tenemos una pregunta comparativa que seguramente has pensado en ella dice puesto que la imprenta llegó al Perú más de cuatro décadas después de lo que llegó a México y tomando en cuenta que Antonio Ricardo viajó desde México a Perú para ser el primer impresor ¿podría usted explicar un poco cómo influyó la experiencia mexicana en cuanto a los impresos de las lenguas perdón me perdí un poco pero seguramente dice al final de las lenguas sudamericanas es una pregunta que no me había no me la había planteado nunca así muchas gracias a quien hizo la pregunta me parece muy interesante si por influir nos referimos a por ejemplo normas de composición editorial podemos encontrar algunas continuidades muy limitadas al caso de Antonio Ricardo por continuidades es que él se llevó su stock de material tipográfico entonces sus cursivas en particular que son muy específicas que de hecho no se repiten en otro impresor y esto ha sido estudiado por algunos tipógrafos algunos estudiosos del libro flamenco vemos su material de imprenta inclusive varios de sus grabados el rostro de Cristo que mostraste el sermonario hay tres versiones de la copia de esa alguna de las cuales se llevó Ricardo a Perú es una iconografía que también compartió con Ocharte y con Espinosa con otros dos impresores pero a ver por continuidades podemos ver que hay el uso de ciertos tipos de imprenta que se repiten pero no podría decir con ello que la estética por ejemplo hablando de temas gráficos y artísticos que la estética del libro peruano es similar al libro mexicano para nada el libro peruano uno ve un libro peruano y a un kilómetro sabe que es un libro peruano tiene un performance muy diferente no se compara un elemento por ejemplo que lo distingue es que comparativamente con el libro mexicano usa menos grabados que el libro mexicano otro elemento es que el libro peruano en el libro peruano nunca se usó tipografía gótica por ejemplo ¿para qué me sirve saber eso? para ver que en la edición de los textos que son trilingües que hay una mayor densidad de edición trilingüe en Perú que en México por ejemplo aunque tenemos ediciones trilingües en México no fue lo más habitual eso sería otra cosa que no en que no encontramos continuidad ver que la forma en cómo se marca el contraste tipográfico entre un texto y otro a partir del repertorio disponible en la imprenta es completamente diferente entonces en términos de prácticas tipográficas o editoriales yo lo que veo es que Antonio tenía su propio estilo no tanto que la impronta del libro mexicano se trasladó al libro peruano es decir yo sí creo que tiene una genética en tanto el performance en la puesta en página como en la forma de marcar los textos bastante bastante diferente de hecho el contraste fundamental de textos para el caso de Perú se da entre redondas romanas y cursivas no tenemos como en el caso de México gótica con romanas o inclusive cambio de cuerpo habría que ver a nivel microtipográfico aunque las lenguas son diferentes si la forma de segmentar sílabas por ejemplo se tomó como alguna norma sin embargo por ejemplo vemos en el libro peruano la presencia sistemática de la tasa importada que no vemos en el libro mexicano con esa insistencia entonces eso a mí me alerta a que tenemos que ver al libro en un contexto regional pero también micro un poquito más local también para ver justamente encontrar el punto de inflexión de esas constantes y variantes gracias marina nos queda faltan siete minutos para las tres y de manera trataremos de terminar puntuales pero quiero leerte una pregunta de facebook otra pregunta comparativa respecto a la producción literaria en lenguas indígenas en la américa anglosajona francesa y holandesa hubo una producción libraria y preocupación similar a la de la américa española no puedo responder esa pregunta porque soy totalmente ignorante de la producción en lenguas indígenas de la américa anglosajona me disculpo pero no conozco como decía algún profesor mío en la universidad esa respuesta te honra quería decir gracias por no ponerte a inventar algo no no voy a inventar muchas gracias oye dice otra pregunta quisiera saber si se conoce más sobre los agentes elaboradores no sólo editores traductores patrones de libros en américa y si hubo presencia de indígenas en los talleres de producción ya nos hablamos comentamos pero no entiendo lo de elaboradores que son elaboradores impresores yo creo que si se refiere como al mundo comercial del libro en general no sólo traductores no sólo los que están trabajando con la lengua directamente sino mira si quieres pasamos a una siguiente a ver si te parece no entendí eso de elaboradores perdón no te preocupes en el caso de las ediciones trilingües por ejemplo la doctrina cristiana en quechua aymara y castellano cómo podemos trazar un plan para entender su impacto y su circulación contextual para cada comunidad de hablantes en este caso quechua aymara y castellano el impacto el impacto que en realidad es una pregunta que nos remite a recepción y a usos de la lectura creo que es una asignatura pendiente real de estos libros y por qué digo real porque estos libros para cualquier latitud fueron libros muy mediados no fueron del uso individual quizás sí de los párrocos de los frailes de los curas pero si pensamos que esa recepción es el indígena el hablante tendríamos que ver otro tipo otro tipo de evidencias complementarias no el libro solamente por ejemplo la conformación de cofradías por ejemplo el tipo de celebración de alguna festividad en particular que son elementos de socialización o de ritualización posterior de esos documentos yo no creo que tengamos suficientes indicios de lectura inclusive si pensamos nuevamente en la producción material en la marginalia que tengamos suficiente marginalia para saber cuáles son los radios de impacto de estos libros y también habría que distinguir ahí si son los de uso lingüístico o sea vocabularios y gramáticas o los de uso religioso en el caso de los textos de los religiosos por ejemplo en los confesionarios el tipo de preguntas que están planteadas son indicios indirectos de cuál puede haber sido el grado de impacto por ejemplo pero es una lectura digamos entre líneas digamos de lo que ese libro nos puede devolver sobre los grados de impacto es decir una aproximación como sugería en mi ponencia que quizás nos hace falta pensar o reflexionar desde una perspectiva de antropología histórica de la edición y no solamente desde una historia del libro plana porque a veces vamos a necesitar auxiliarnos de otras disciplinas para ver cómo pudieron haber sido usados esos libros en estas nuevas ritualidades sociales no estoy segura que podamos de manera genérica quizás si por casos plantear niveles de impacto eso podría gracias marina me gusta que esta última pregunta haya sido una que abre interrogantes y que expresa que no solamente no todo está dicho sino que hay mucho por decir con esta pregunta aunque tenemos más tanto por facebook como por zoom con esta pregunta vamos a terminar quiero a nombre de la biblioteca john carter brown agradecer a todas las personas que nos acompañaron por su presencia a marina garone especialmente por haber aceptado la invitación los invito a todos y a todas a seguirnos en redes sociales donde cada semana compartimos algunas joyas de nuestra colección y donde también anunciamos conferencias y actividades como la de esta tarde muchas gracias thank you very much hasta muy pronto virtual o presencialmente gracias gracias gracias